Muy buenas chicos, aquí Jopo y estamos estrenando el deck de Mago Esqueleto, el cual se basa en utilizar a Keltuzad para hacer mucho daño con los esqueletos que no pueden entrar al campo Y importante el deck, las cartas que nos ayudan a invocar esqueletos, el Rastro Frío y Nacido de la Muerte También llegamos a Gran Magister porque podemos crear cartas ya sea con divisor de sonido, tenemos infinitizar la maximidad Tenemos también el otro hechizo costo 2, se me pierde este de aquí, sabiduría inmensa Y también podemos por ejemplo, toque congelado, podemos reciclarlo y podemos obtener muchas magias de ahí Entonces el Gran Magister va a ayudar a tirar esas magias que podemos reciclar Así la letardo para cambiar la mano en caso de necesitar Articiero, pues ya saben que no es de armadura El arma que es muy buena porque como metemos cartas buenas costo 6 Pues puedes hacer muchísimo daño Y también metemos la legendaria costo 5 La guardiana que nos puede ayudar a bufear nuestras cartas Que en este caso todo el congelado vendría muy bien O inclusive en algunas veces nacido de la muerte bufeado con el daño de hechizo de la guardiana Viene muy bien para poder ver el campo Para aguantar pues tenemos cuarta perfecta Bueno vamos a ir por unos combates para que lo vean en acción Entonces estoy estrenando un nuevo set con los cecitas No sé que tal se vea la cámara con tanta oscuridad Me falta comprar un árbol de luz para que se vea mejor mi rostro Y pues vamos a ir por unos combates para que lo vean en acción chicos Y me acaba de tocar contra un paladín Acabe señalar chicos que si llegamos a 500 suscriptores en el canal Probablemente puedo hacer un Jeeva Wave y regalarles algunas Algún paquetito de cartas por ahí Entonces se les conviene chicos Por favor denle al botón de suscribirse al canal Que está en la esquina inferior derecha Para que puedan apoyar al canal Y que pueda hacer ese tipo de cosas Bueno vamos a jugar con este deck La verdad no tengo tanto utilizándolo Voy 0-1 nada más Era un deck que le traía muchas ganas Pero hasta hoy tuve polvo suficiente para crear Aquel Tuzat Para poder hacer los combos Contra paladín Se supone que es relativamente bueno este deck Porque Contra una explosiva El problema es que mete cosas con escudo divino Sería daño a la cara Bola de fuego me ayudaría mejor a tradear Yo creo que bola de fuego Lo que comentaba es que como mete muchos esbirros de salud muy baja Nacido de la muerte genera mucho valor en este En este match Puedo matarlo con un toque congelado El problema es que no le saco valor Porque no tengo esbirros que hayan muerto con él La otra es que utilice sabiduría inmensa En el siguiente turno probablemente invoque los otros dos esbirros con A la fiesta Tengo otro de esos Congela Supongo que el que congela para evitar un poco de daño Y me gusta corta perfecta de hecho También me gusta polimorfía Porque puedo lidiar contra Uno de sus esbirros busteados con el arma O busteados con las magias Pero siento que corta perfecta puede llegar a salir mejor A largo plazo Ya sabía yo que iba a invocar Era muy obvio eso Puedo matar aquí al 2-1 con poder de héroe Abufea a este esbirro Supongo que simplemente mato aquí Simplemente mato allí Puedo tirar eso en el siguiente turno What the fuck se atrabó Y el dilema Si tiro esto Puedo ir con Esto aquí Para quitarle el escudo divino Si en el siguiente turno puedo tirar uno de estos Si es que me deja Igual puede trallar aquí con unos esbirros Ok Protectora honrada Otro soldado sangriento Yo creo que tiro esto Yo creo que voy a tirar esto justamente No me viene tan mal porque Después de esto puedo tirar otro nuevamente Así que yo creo que lo voy a hacer Y voy a invocar uno de costo 6 Siguiente turno si ya sea algo Igual puedo tirar otro Tiene 4 reclutas en mano Y 6 cartas que puedo utilizar Aquí viene el problema de los buffos de aquí Le va a dar escudo divino a otro ¿A cuál es el que le va a dar? Le va a dar justamente a ese Tradea Ok Y va a face Uy Muy mal amigo Muy mal Pego 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 Hace invocar más esqueletos Y va a caer un 6-6 Lo hace 1-1 Le quedan 5 de mana Invoca las Mantarraya Le va a dar escudo divino Supongo la mantarraya Igual se lo puedo quitar con esto Invoca muchos Reclutas Manoplata Voy a ir con esto Vamos a tirar esto aquí Para poderlo traer fácilmente Este obviamente voy a ir aquí Puedo Ver si puedo matar los esbirros Meto esto Y Hago poder de arde aquí Me hubiera gustado tirar esto Voy a esperarme al siguiente turno A ver si lo puedo hacer Ya tiro mucho motor de robo El problema es los buffos que tiene Ya puedo invocar Puedo tirar el hechizo de costo 10 Eso es lo que me preocupa Que puede bustearlo con 5 de salud Y 5 De vida Es que me conviene esto Embate De hecho Embate Podría llegar a servir Flegio 3 de daño enemigo Invoca un 5-5 con la comité También esta Podría llegar a servir Me gusta esta Y voy a ir face El embate Pudo haber sido Para matar esto Pero me conviene Más este Porque puedo matarlo Y a la vez Invocar un 5-5 Que creo que Que él no podría hacer aquí Ok Holy moly Buffea Sigue buffeando Son 8 y 4 Son 12 Me quedarían Muy poca vida Vamos a matar aquí Vamos a tirar esto Y vamos a traer aquí Simplemente Siguiente turno Puedo tirar el magister Pero El problema es que No le saco tanto valor Como me gustaría Me gustaría Tira sub en el volumen Pero me preocupan Las cartas Que puedan salir de aquí Yo pienso Que si haría El magister Porque Aseguro de perdida La inmunidad En el siguiente turno Que también Tengo esto 1, 2, 3, 4 Que cartas He tirado Copias Tengo 4 de daño Ahorita en mesa Si tiro esto Congelo Y luego tiro eso Son 4, 5, 6, 7 Magias que pueden salir Son 1, 2, 3 3 magias Yo creo que si Me la voy a jugar Un poquito Vamos a congelar Esto Tiro esto Vamos Vamos Al cuarta Perfecta Nice Ok El problema es que Va a caer con el escudo Y viéndole Espirro que invoque Aquí el recluta De esto Ya no tengo Ahorita Como para invocar Yo creo que voy a Tratar de traer Todo lo que pueda Si invoco Los dos Y tradeo Puedo matar Dos Es que no No me da Tiene que ser esto Tiene que ser esto Favor a ellos Really? Ok Perdí en boca S Eliminar La partida Puedo hacer Esto aquí Quitarle El escudo Y vino Aunque yo sé Que me va a matar En el siguiente torno Con Con el 1-1 El arma Y que va a hacer Ah ok Lo tenía guardado Es cierto No recordaba eso Ok Tradea Para la cara Para la cara Tiene 8 de daño El siguiente turno Lo puedo matar Aquí Oh mira Puedo hacer esto Esto Matar aquí Y congelar aquí Buena 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 Le quedan Dos cartas En deck Nada más What the heck Supongo que una Es la legendaria El problema De la legendaria Es que si le saca Mucho valor Me puede llegar A ganar Con ella Ok Pego Pego Hago esto Aquí Esto Esto Y tradeo aquí A uno Nada más Le quedan Dos cartas En deck Una Debe ser La que Le da A las 3 Legendarias Y ahí Le le Yo ocupo Robar Para sentirme Cómodo Y ya le sale La condesa Aquí puede ser GG Si tiene 7 años Mesa Ocupo solamente 9 Y me gana Si yo tengo 3 4 5 6 7 8 9 Tengo 9 10 Con esto Au Uy Concierro A vida Chen Tengo que tirar Esto A ver Que hechizo Me da Ah Inflige 3 Daño Me la juego No en serio Pégale aquí Por favor Ok Congelo Y tiro esto Aquí Y me la estoy Jugando De todas formas Puede salir Una legendaria Que me gana El juego La verdad Pero Tengo que Jugármela Así No se leo Que el Tu salt Es el problema Y si Tengo bastantes Yo creo que Eligió demasiado Rápido No Yo creo que Si Tiene el win Cualquier cosa Con carga Me gana Este turno Ok No le salió El poder De héroe Obviamente Va a tradear Los dos Y luego Tiene el poder De héroe Y me hace Los cinco Daño En la cara Así que GG Ah ¿Por qué No saliste Que el Tu salt? De modo Este es el Primer match Chicos Igual Están viendo Un poco El de Que en acción Una lástima Que no haya salido El combo En el match Pasado Pero pues A veces Pasan las cosas Así Y Te perdí Una cuartada Sólida Que me haya salido Para poderme Defender O un Sear Freeling Para cambiar Cartas No sé Esto si lo dejo Porque me conviene Esta magia Que me permite Invocar Un esbirro Es un decagro Supongo ¿No? Yo creo Que es un decagro Ok Mete el Traficante Lo único malo Es que No puedo Tradearlo Ahorita Si llegase A meter Esto con monedas No sacó Ningún valor Yo creo Que me voy A aguantar Ok Un deco En amalgama Será el mil Me puede convenir Esto O esto Simplemente Para poder Tradear El esbirro El problema Es que Perdo Curva De mana Si meto Esto No siento Todo Puedo tirar Moneda Invocar Esto Y tener Dos esbirros Me conviene Más eso Yo creo Voy a tener Tres esbirros Con esto Dos esqueletos Y un Cuatro Cuatro Y en el siguiente turno Supongo que Voy a tirar Los dos Elementalistas Aquí el problema Era esto Me imaginaba Que lo puede Tener Pero Como no lo tiraron En los turnos Anteriores Me confío Un poco La verdad Ni modo Tengo que hacer Esto Tiene Cuatro De mana Invoca Otro Traficante Que se bustea Bastante Invoca Al Que le hace Robar Supongo que Va a tradear No No va a tradear Si Tenía que tradear Obviamente Ok Yo voy aquí A tradear Supongo Uno Dos Genial Genial Porque puedo Hacer esto Y puedo Hacer esto E invoco Un dos Dos Aparte Que recupero Mi carta Yo sé Que voy a invocar Un uno Uno Y robo Carta Pero No me siento Tan amenazado Como antes Podría tirar Estas tres Cartas No estoy tan seguro Si hacerlo Todo va a depender De que invoque Cinco de mana Invoca El visir El visir Rubiano Va a generar Una copia De él Con la Amalgama Bueno Una copia De él No O no Muerto Más bien No sé No sé No sé por qué Dije que Una copia Pero bueno Ustedes Entienden Yo creo Que tiro Esto Me gusta Nova Me gusta Naru También Me gustan Las dos Yo creo Que muero Por Nova Nova Yo creo Que Nova Y vamos a congelar Aquí uno De los dos Yo sé Que lo puedo Traer con El 23 Pero Pero igual Me gusta La jugada Ahorita Simplemente Estamos haciendo Tiempo Para poder Invocar Muchos esqueletos Y cuando Pueda tirar Que el Tusat Hacer mucho Daño Otra Creadora De zancudos Invocó Un esbirro Y no invocó Otro Wow Va Face Pues si Vas Face Yo puedo Traeártelo Yo puedo Ir así Me quedo Con esto Busteado Puedo pegar Aquí Puedo tirar Esto ¿Por qué Aquí? Porque Ahí No Entendí Su Su Lógica Ok Voy a pegar Aquí Entonces Puedo tirar Nova Tiro 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 Nova Vamos a congelar Otro de estos Vamos a congelar Aquí Yo creo Por la mano Que tengo Simplemente Vamos a crear Un hechizo Vamos a pensar Bien Que crear Ventisca Ventisca La podría jugar En el siguiente turno Si hace mucho daño Portal También Le da beneficio Y show de luces Es como la carta Que no le da tanto valor A él Así que yo creo Que show de luces Si porque Si agarra Ventisca Me la tiraba Me podía matar A los esbirros Me convenía Contra él Pero también A él le convenía Contra mí Ahorita que tengo El control de mesa Genial Imaginé Yo creo que se fue Por blizzard Ok Tradea Mato ese Se Gustea Mi magia Mato uno Puedo matar Aquí Con Con la magia A ver A donde rebota El El Estertor De este Y el otro Dearlo Me gusta La idea De ser así Parece que no rebotó Ninguno A ver Primero voy a pegar Aquí Aquí Ya lo voy a traer Aquí A ver si rebota Aquí Reboto Ahí Puedo congelarlo Show de luces No sea tan mal Copiarlo Con este Fíjense Vamos a crear Otra magia Me gusta Me gusta Me gusta Tengo buen control De mesa Ahorita Y eso que estoy Contrando De cagro Aunque puedo Meterlo Hortuata No más adelante Y Joderme Bastante Con eso Ok Show de luces Voy a hacer lo que copie Llena de Llena de Esbirros Y sale Un Tadius Y sale Un Tadius Y sale Un 8 8 Ok Si tiro Esto Junto Con eso A ver Enflige 3 De Daño Y Inflige 3 De Daño Para Infligir 6 Porque Si no Puede Hacer GG Esto Genial Si lo Pudo Matar Tiro Esto Aquí Tiro Este Aquí Yo creo Es que Por la mano Que tengo No me gusta No me gusta Hacer esto La verdad Porque tengo Los shows De luces Que me gustaría Hacerlos Tirado Antes Pero Como Me está Metiendo Mucha Presión No es Como Que Puedo Hacer Algo La verdad Ok De perdida Puedo Sacarle Valor Ahorita Esto Me Me preocupa Que tenga Para Buffer Los Esbirros Porque Son 1 2 3 4 5 Con Este Son 15 De Año Ok Pegue Ahí Nice Yo creo Que voy A poder Generar Muchos Esqueletos Uy What Que fue Lo que Tiró Ah Que Plaga Entonces Yo hago Esto Supongo Supongo Que era Mi mejor Opción Tirar Esto Uff Ponla Juego Que salga Luego de Uno Por favor Nice Tire Tres Magias Que son Estas Que puedo Recuperarlas Con el Comandante Complicado Oh Shit Lo bueno Es que Puedo Recuperarla Y volverla A tirar No me molesta El hecho De que Haya Hecho Eso Justamente Por esa Razón El problema Es que Uff El problema Va a ser Ahí que Los trades Van a estar Medio Raros Ok Pego 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 Y tiro esto. Era lo único que podía hacer. El problema aquí es que puedo bufear. Son 6, 8 de daño. Más el buffo. Si es que lo tiene son 3, 6, 9. Son 17. O sea que es GG. El problema es que no tenía otra jugada. Sería haber tirado sabiduría inmensa. Y buscar el hechizo que me reduce el daño. Hubiera sido lo único. Buscar alquimista y buscar algo. Para al final de cuentas les hubiera sacado mucho valor a su deck. Supongo que tiene para bufear, ¿no? Uy, no lo tiene. Ahí lo va a robar. Vamos... Ok, no lo tuvo. What the heck? Ok, si no los tienes, pues yo puedo retomarte. Es que la regó ahí, la verdad. Porque yo puedo retomar la partida con eso. Tengo el daño hechizo de aquí. Puedo meter el ortuátero todavía, ¿eh? Tiene muchísimos cadáveres también. Eso es a lo que temo. Uno era que tuviera el combo. La carta de 4 para bufear a todos. Y la otra el ortuátero. Invoca el recolector de cuerpos. Ok, invoca el recolector de cuerpos. Vamos a ir primero por esto. Show de luces. Me gusta. Y eso también me gusta. Show de luces. Mate esos dos. Aquí trae esto. Con esto. Con esto. Trae aquí. Así consigo infundir esta. Puedo hacer el daño cara. Tirar esto. Los golems. Contra hechizo. Sintetizar. Y sacar una magia de aquí. Suben el volumen. Me gusta. El hecho de poder sacar. Suben el volumen. Y voy face con estos dos. No le tiró. Dejé el esbirro. Porque igual. Y no. No tenía lethal. Con él. Va a tomar el control de él. Que me lo roba. Ok. Trae. Tengo lethal. Una lástima. Igual tengo esto. Pero. Pues si tengo lethal. Hay que aprovecharlo. Primer win. Ok. Vamos a ir por otro combate. Estuvo larguito. Pero. Entretenido. La verdad. Como mencioné al principio. Del. Del video. Nunca le había jugado el deck. Le traía muchas ganas. De jugarlo. Pero. Si está. Si está de. 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 De pensar. Bastante. Si me dolió el coco. De estar pensando. En cómo hacer la jugada. Estoy contra un chamán. Puede ser un chamán totem. O puede ser el combo de Ragnarok. La pregunta es. ¿Qué es? Si no controlas. Ok. No tiene caso de tirar a este. La verdad. El muslo. Es del saxofón. Suave infinito. Si no tiene nada en el campo. Desvelo un hechizo. Ok. O sea. Le sirvió para invocar dos. Y luego que. No entiendo bien. Esa jugada. La verdad. Me gusta la idea de esto. Tus hechizos. Tienen veneno. En este turno. Me gusta también esto. Porque podría matar todo. Con. Nacido de la muerte. En turno. Siete. Yo creo que sí. De hecho. Turno. Seis. Porque se reduce el costo. Es cierto. Me gusta. Me gusta. Lo que acaba de pasar. Va a tradear. Va a ir face. Con los dos. Uno. Uno. Yo creo que voy a congelar uno. Igual no es como que vaya a ser mucho mi oponente. Puedo ganar armadura ahorita con el. Con el articiero. No sé si hacerlo la verdad. Yo creo que sí. Chancy sí. Su combo fuerte es hasta después. O puedo tirar. Moneda. Y tirar la. La guardiana. Me gusta más así. Tengo que traer ese tótem. Si no. Va a estar bufeando a los demás esbirros. Yo sé que podríamos haber matado al 2-2 y ver si rebotaba y le pegaba al otro. Pero me gusta más la ejecución así la verdad. Tiene que traer al articiero. No quiere que consiga armadura. Va a traer con los dos. Algo de 5. Ok. Yo creo que tiro esto. Tres hechizos. Voy a congelar aquí. Voy a pegar aquí. Y voy a ir face. Voy a tradear aquí nada más por. Por hacerlo. Realmente no era tan necesario. Robados esbirros. Vamos. Vamos a fiar ahí. Me gusta. La idea de jugar este combo. La verdad. Pau. Que combo tan divertido la verdad. Voy a tirar esta en el siguiente turno. No los puedo evolucionar. Papá. Ahora sí me salió bien la jugada. Ok. Pues es que como tengo esto. Me conviene más meter esqueletos. Y a lo mejor ir face con esto. Ya tengo muchos esqueletos que utilicé. Entonces si tiro esto aproximadamente. Ya puedo hacer muchísimo daño. Son 4 más. Llevo 9 aquí. Igual ahorita puedo generar. De nuevo las magias que utilicé con esto. Me tradea. Se muere. Yo creo que voy a hacer literal en el siguiente turno con esto. Ok. Se curó. No. A ver. A ver. No puedo pensar. Son 11. Caben 5 en campo. Y este sería 1. Serían 4. Serían 7. 7 por 2. 14. 15. 16. 17. 18. Es letal. Si no me equivoco. Y GG chicos. La verdad está bastante divertido el deck. Qué bueno que tú la oportunidad de creármelo. Ahí les voy a dejar el like list. En la parte inferior. En la descripción del video. Para que lo puedan jugar. La verdad está bastante entretenido. Bastante divertido. Y se los recomiendo chicos. Si tienen algún deck así. Distinto. Diferente. Ya saben que me lo pueden mandar. A mí me gusta ese tipo de decks. Y también por favor. Suscríbanse al canal. Que me apoyan bastante. Y veré cuando puedo hacer el giveaway. De algunos sobrecitos. Por ejemplo. Podría regalar. Déjame ver. 2.500 runas. Que con 2.500 runas. Te puedes comprar. Por ejemplo. Creo que este paquete. Te cuesta 2.500 runas. Entonces. Podría ser algo por el estilo. Un skin. O algo por el estilo. Ok. Entonces chicos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Nos vemos.